¡Suscríbete al canal! La apuesta del programa a través de la marca social Magdaleneando es impulsar la comercialización de estos productos porque las organizaciones siempre tienen una barrera o encuentran una barrera en la comercialización. Este stand me parece fabuloso no solo por los productos que promete sino por la estrategia que utiliza. Me parece increíble que le entreguen la marca cumpliendo unos requisitos a los artesanos de la región. Somos un grupo de mujeres llamada Arte Huasca y aquí estamos con estos productos calceta de plátano. Tenemos paneras, empaques de vino, canastas individuales. Esto se saca del tronco, el tronco del plátano, después sacamos unas pandas que después tienen un proceso, los llevamos al sol, sacamos canadita por canadita y en el sol lo inmunizamos como ahora se hace dórico. Ya después de ese producto de estar seco sacamos estos productos como paneras, empaques de vino, canastas individuales. Me parece muy interesante y los felicito porque indiscutiblemente es un buen medio para proyectar lo que es el Magdalena Centro. Pero si hay cosas interesantes que hay que cultivar y cuidar a los artesanos. En esta feria estoy representando a la Asociación de Confeccionistas de Huasca, Evolución Sport. Y traemos ponchos, ruanas, sombreros, muñequitas de naranja, bolígrafos, todo esto que tiene que ver con los textiles. Visualmente los elementos son muy lindos y el hecho de que es trabajo en materiales naturales lo hace muy interesante. Es un proceso muy bonito que permite como apoyar a las comunidades que rodean digamos el río Magdalena en el tramo que nos explicaban. Y bueno uno ve arte muy bonito y cosas muy bonitas, o sea es un proyecto social y cultural bien interesante. Todas sus artesanías pues brindan a la comunidad un arte que se muestra a nivel colombiano y me imagino que pues a nivel mundial. Este espacio, el espacio como una feria artesanal como esta, les brinda a ellos la oportunidad de mostrarse como asociación y de poder vender sus productos, hacer diferentes enlaces comerciales. ¡Gracias!